Incarcelada durante la era de la dictadura y feroz defensora de la sociedad civil, Rosa Julieta Montaño lleva 40 años luchando por los derechos de la mujer en Bolivia. El trabajo realizado con su organización, Oficina Jurídica para la Mujer, la trajo a Washington, donde recibió el mayor galardón que el Departamento de Estado de Estados Unidos otorga a la mujer, el Premio Internacional a la Mujer con Coraje. Este premio me tomó de sorpresa porque yo creo que las defensoras y los defensores de derechos humanos hacemos nuestro trabajo con pasión, con amor, independientemente de la esperanza de un premio. Montaño fue la única hispana de un grupo de 10 mujeres que recibieron el reconocimiento. La organización de esta boliviana ha prestado servicios a más de 30.000 mujeres en Bolivia y ha influido en casi todas las piezas legislativas para la defensa de los derechos de la mujer por los últimos 30 años. Lo que estamos haciendo en Bolivia junto con muchas otras organizaciones y muchas otras mujeres es promover el ejercicio de los derechos de las mujeres, los derechos civiles, los derechos políticos, los derechos económicos, sociales y sobre todo la erradicación de la violencia, la discriminación. El trabajo de Montaño ha dado como resultado sanciones más severas en casos de violación y asalto sexual y una mayor protección de los derechos reproductivos en Bolivia. Gessel Tobías, para La Voz de América.